¡Suscríbete al canal! Ya con la serie empatada a dos juegos por bando, Guerreros de Oaxaca enfrentaba a Tigres de Quintana Roo en el que sería el último a jugar en el Vasconcelos y quinto de la serie, en el cual se repetía el duelo de abridores del primer encuentro. Saltaban al centro del diamante por los visitantes Ramón Ortiz, quien había cargado con la derrota en el primer encuentro, y Sergio Valenzuela, el cual había blanqueado a los felinos en su casa y ya contaba con récord de un ganado y sin derrota en este playoff. En un encuentro muy ágil, los dueños del predio se fueron arriba al cerrar la tercera entrada. Cuando con corredores en posición de anotar, Ronnie Cedeño conectó batazo sólido que de aire fue a dar a la barda para enviar a la registradora a Sánchez y Ortiz. El doblete productor del parador en corto ponía la pizarra 2 por 0, y dos bateadores después, ya con dos tercios fuera, Giancarlo Angulo mandó al plato a Cedeño con imparable al izquierdo. Con el 3 a 0, las entradas transcurrieron y aún con algunos problemas, Sergio Valenzuela se mostraba sólido en la lomita, sacando tercios en momentos oportunos. Hasta la parte alta del octavo episodio, cuando los felinos aprovecharon que Valenzuela salía del partido, dejando un corredor de herencia, el cual Carlos Gastelum mandó a la registradora para poner las cosas 3 por 1. Ronnie Corpas llegaba para buscar un salvamento de 4 outs, que con muchos problemas consiguió, sacando el out número 27 con corredores en segunda y en tercera, dominando a Ricardo Vázquez con elevado al jardín derecho. Sergio Valenzuela fue el pitcher ganador con 7 entradas y un tercio de labor, con sólo una carrera en contra, y ya son 14 episodios tirados en los cuales solamente ha recibido una carrera en este playoff. Ronnie Corpas se llevó el salvamento, su segundo de la serie, ayudando a su novena para que en estos momentos se encuentren 3 juegos a 2. El próximo martes a las 8 de la noche, Guerreros y Tigres se enfrentarán en el Parque Beto Ávila de Cancún, en lo que será el sexto juego de una serie trepidante. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están entonces las imágenes del juego 5, 3 por 2, entonces los guerreros de Oaxaca ya en la serie 3-1 ganaron ese partido. Excelente encuentro el día de ayer, así es que, pues echaron mano de toda la experiencia, tanto el manager Enrique Echereyes conociendo precisamente al equipo de los Tigres. Entonces, ahora resulta ser que la serie se pone a favor del equipo de los guerreros de Oaxaca y contra la pared el equipo de los Tigres. Van nada más y nada menos que a la casa de Cancún y la cosa se puede poner complicada para el equipo de los guerreros, pero Oaxaca va a un juego nada más. Lo que son las cosas, los errores que mataron tanto en el tercero como el cuarto juego de la serie para los guerreros de Oaxaca. Ahorita estaríamos hablando de unos guerreros ya calificados. El primer equipo que ya estaría esperando a su rival para jugar la final de zona sur. En este caso, bueno, los guerreros todavía tienen que ir a ganar uno al Beto Ávila. Yo sigo con lo mismo. José Ascanio, cero playoff. Sí, no funcionó. La verdad no ha funcionado. Algunos jugadores son de playoff. Nos hemos dado cuenta que ahorita el team mexicano ha sido uno de los mejores con el equipo de los guerreros de Oaxaca. Los extranjeros pues ya andan estirones y jalones. El único que ha hecho también la hombrada ha sido Manny Corpas. Y Manny Corpas, bueno, también sufrió en el partido, en el segundo que se jugó el día sábado. Sufrió, pero bueno, porque vinieron los errores. Vinieron los errores de su equipo. Manny Corpas también hizo las cosas para dominar. Bueno, Giancarlo Angulo, un flycito lo pudo capturar y bueno, pues por parte de Tim Torres que también tuvo que ver en esa parte. Pero bueno, continuando con las otras series, Pablo. Claro que sí. La zona norte. Bueno, en la zona norte, ¿quién iba a pensar? Diablos Rojos del México sufriendo también porque, bueno, los diablos están abajo en la serie. Tres juegos a dos en contra de los toros de Tijuana que aprovecharon la localía y los toros sí se pusieron las pilas para. Ex-diablos con Tijuana. Sí, hay que ver, exactamente. Los Canobles, el Chapis Valencia, Carlos Valencia y compañía. Y es que, bueno, de todos modos la gente sabe perfectamente que a los diablos hay que jugarles con todo, ¿no? Así como a los tigres también igual. Y en este caso, lo que es Tijuana aprovechó el estar en su estadio y al final ahora tiene ellos que ir a buscar una victoria al Frainano. No lo alcanzo de decirlo, los play-offs son totalmente diferentes. Claro. Ahí se ven los hombres de calidad, no de cantidad. Ahí se ven los hombres que realmente son de play-off y ahorita, bueno, pues Tijuana ya tiene sobre la pared. ¿Cómo va Monclova a Saltillo? Tres dos también, Monclova. Los acereros que sí eran favoritos sobre los haraperos de Saltillo. Ellos ya están tres por dos y van a casa a tratar de liquidar esta serie. Así es que lo que es la zona norte, pues en cuanto a acereros, ahí están los favoritos. Pero los diablos rojos van a tener que sacar las dos victorias. Y fíjate qué diablos, es increíble. Bueno, pues vamos rápidamente ahora con la zona sur. Ya como lo habíamos comentado, Oaxaca solamente está a un encuentro de estar en la siguiente ronda para ser campeón de la zona sur. Eso, ojalá y se cumple ese sueño que tan anhelado por parte de la afición y de sus servidores que, bueno, somos fanáticos al rey de los deportes. Campeche, Campeche también está haciendo la hombrada, pues ahorita también la serie se encuentra tres a dos. Y la verdad, pues Campeche está haciendo un gran trabajo. Sí, lo que pasa es que todas las series, con excepción de la de Oaxaca, todas las series, los equipos han aprovechado la localía. En este caso, Campeche ahora tiene que ganar un solo partido, pero tiene que ir a visitar a los Leones de Yucatán. Así es que lo que es Campeche y lo que es Tijuana, al igual que los guerreros de Oaxaca, van por una victoria de visita. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues ahí veíamos los stand-in de la zona norte y de la zona sur. ¿Cómo es que quedaron al final y cómo es que se están realizando estos play-off? ¿El por qué y cómo? Pero bueno, la situación es que el equipo de los guerreros de Oaxaca tiene que ir con todo para ganar el juego, un solo juego, este día martes. Irwin Delgado. Irwin Delgado. Irwin Delgado y si no sería... Que tiene una muy buena temporada. No, y ya lo ganó el segundo juego de la serie, lo ganó allá en el Beto Ávila. Así es que Irwin Delgado tiene todas las posibilidades de coronar, bueno, de hacer una muy buena temporada Irwin Delgado. Y si no, tendría que ser Rudy Acosta en el último. Bueno, ya en el último juego cualquiera puede usar después de Rudy Acosta. Sí, claro. Todos. Los dos managers pueden echar mano de todo su cuerpo de picheo. Así es que las cosas tienen que ser, la verdad sí, a matar o morir en el último partido de una serie de play-off. Así es que esperemos que se vea. El trabajo que ha realizado Enrique Eche Reyes para mí ha sido excelso, lo ha hecho muy bien, ha manejado muy bien a su cuerpo de picheo, a excepción de José Ascanio. Yo continuo con lo mismo, José Ascanio como que le hace falta, está un poquito tenso, nervioso y como que ha faltado. Así es que como que si va a ser la hombrada que le hace en el momento, no con tanta presión. Sí, es que José Ascanio después de su lesión no ha servido y bueno, realmente Enrique Eche Reyes ha tratado de mover todas sus piezas porque también ha tenido complicada a muchos lesionados y al final viene recuperando a todos sus jugadores, pero ya no vienen en nivel. Bueno, bueno, pues es parte del show. Claro que sí. Qué pena, de verdad quisiéramos seguir hablando al Rey de los Deportes. Tenemos tanto de qué hablar de los demás equipos, no nada más de Guerrero de Oaxaca, pero esta es nuestra sección 3 y 2 Cuenta Máxima, Pablo. Bueno, pues fue un gusto y a ver si el próximo lunes estamos hablando ya de la zona, de la final de la zona. Exactamente. Pues ahí está, muchísimas gracias. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos.